este carro este tubo se quebró y está aquí agarrado porque la batería tiene que tener el bracket no tiene el bracket se menea para acá quiebra ese tubo y se calienta según esta no funcionan los ventiladores para enfriar las hayon pero aquí tengo el diagrama voy a meter el escáner lo voy a comandar de funciones especiales y activarlo con el escáner a ver si funcionan o no si no voy a tener que usar el diagrama y ver por qué no funcionan ok aquí me meto en en engine vamos a ponerlo acá en engine le ponemos ok luego voy a active test y de active test voy a buscar lo que son los cooling fans aquí está control inaction volume control of the fuel pump 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 control of the cooling fan ok está lo que quiero ver on and off ok está en parking switch on ahí tiene que tiene que dar all data ok ok on ok aquí está el deli fan number 3 fan number 1 esta otro fan number 2 1, 2, 3 ok esta una de estas me tiene que kickear aquí on off on y ahí tendría que estar funcionando este es el conector que va al hand dale a dale a ok 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 este el wind es tierra el negro hace positivo al al excitarse allá la bobina mira aquí tenemos tierra aquí no hay nada ahí debería de ir a trabajar el freno sirve estoy revisando la resistencia del fan el limit está abierto ese cable que viene aquí acá ya está puesto el fan nuevo el radiador nuevo y le vamos a activar aquí dice electric fan motor on y ya este carro 94 la temperatura aquí no tiene el gauge para que te marque temperatura como está si se va un poquito para arriba o no este carro solamente te va a indicar si si la temperatura se está se está sobrepasando del límite o se sobrecalienta el carro nada más te va a tirar como un termómetro rojo realmente no te va a avisar ok otro del problema que tiene este carro que el claxon no sirve puede ser el lock spring de la bolsa de aire puede ser otra cosa pero este es otro jale